¡Suscríbete! 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 No estos no tienen tuero No sabrán manejar bien los caballos ¡Caballos! ¡Mira el mundo! Me parece que no saben manacar también. Claro. Se cayó con una aceleración de 9 puntos. Vamos al otro lado para que le vean. Sáquenle por ahí, sáquenle por ahí. Cuidado. Habrá paso, habrá paso. Oye, en otro lado estábamos en la puerta. Aquí no dominan muy bien los caballos. En la puerta. Al menos como en la costa jamás. No te viste cual que se vea ahí en la costa. Como en la costa. Y lo primero un caballo es que lo pongan hasta en las dos patas. Y el caballo se te hace para arriba. Vamos al otro lado. Estábamos mejor ahí. Aquí hay muchas caballos. No le han filmado. Ahí está. Ahí está. Aquí hay muchas caballos.